Hoy me encuentro en el Centro Pat Mahasta y tengo un novedoso tratamiento que enseñarles y mostrarles a nuestros 100% seguidores, varones, caballeros, jóvenes, todo el que quiera lucir a partir de este año un abdomen firme como el que soñó Marcadito, tiene que ver esta nota. Y para hablar de este tratamiento increíble nos acompaña Eric Román, que hace tiempo no estaba con nosotros. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, Yana, realmente contento de estar nuevamente contigo. Ah, y nosotros también porque hemos estado extrañándote. Eric, ¿cómo es que actúa este tratamiento de gimnasia pasiva? Así es, lo que ahora estamos viendo es un sistema llamado Biogen. Se trata de una gimnasia pasiva, es una electroestimulación que permite contraer los músculos, en este caso, por ejemplo, en el abdomen. Sobre todo les ayuda mucho a las personas que de repente solamente quieren la parte del abdomen o que han subido algunos kilitos de más. Esto es una buena alternativa, complementa bastante a la parte, por supuesto, de la alimentación, del ejercicio. Y bueno, aquí en Padmajasta nosotros los asesoramos en todos esos aspectos. Ahora, una inquietud, no solamente las personas que estén de repente subidas de peso, sino aquellas personas que sí se cuidan, pero que en estas últimas dos semanas que han tenido muchos compromisos y que ya en los días de sol están, todo el mundo quiere ir a la playa, no solamente para personas, digamos, que estén subidas de peso, sino también para personas delgadas que han acumulado grasita en el abdomen. Así es, es correcto. Esto ayuda bastante en realidad a personas, tanto que tengan sobrepeso como las que son personas delgadas porque les ayuda a marcar o a tonificar el abdomen, complementa bastante a reafirmar la piel. O sea, se puede combinar con varias aparatologías. De por sí tiene sus propios beneficios, pero cuando lo combinas también se ven resultados excelentes también. Erick, ¿cuántas sesiones son las recomendables o la persona tiene que venir acá, los jóvenes, los señores que están interesados en este programa para marcar el abdomen específicamente, hacerse una evaluación? Exacto, sí. Nosotros siempre evaluamos a las personas para ver qué tipo de tratamiento recibir, cuál es el más indicado para que ellos vean resultados, sobre todo desde la primera sesión, ¿no? Y ahora con este sistema hay personas que están muy interesadas, sobre todo en la parte del abdomen. Esto les va a servir mucho en realidad. ¿En una sesión vemos resultados? Por supuesto, desde la primera sesión las personas ya ven resultados. Excelente, Erick. ¿A dónde entonces pueden comunicarse nuestros amigos, esos chicos, esos señores que quieren estar siempre regios, sobre todo iniciando el año? Pueden escribirnos al inbox o pueden escribirnos a los números que aparecen en pantalla, al 683-1210 que nosotros vamos a estar muy contentos de poder atenderlos. Muchísimas gracias, Erick. Y ustedes, caballeros, entonces no pierdan la oportunidad de lucir un abdomen en planito, marcadito, aquí con los expertos en Patmajasta.